Y vamos a rescatarlo haciendo encuentros aquí, para que este espacio lo disfruten los ciudadanos. Estamos en el rescate de nuestros espacios públicos para la mejor convivencia. Y rescatar un tramo de las vías para las bicicletas es contribuir al cuidado del medio ambiente. Felicidades. El 4 de diciembre de 2021, el presidente Carlos Morales Vázquez inauguró la ciclovía Oriente desde el Parque Cinco de Mayo hasta la Rotonda de la Diana Cazadora en Tuxtla Gutiérrez. La construcción de la ciclovía en la capital de Chiapas buscaba garantizar un tránsito seguro para los conductores en bicicleta. Pues muchos beneficios porque como está más amplia nos da seguridad y podemos ir dos ciclistas en el mismo carril, así como los carros van a respetar más. La obra inaugurada hace poco más de dos años por Carlos Morales abarcó un tramo de 500 metros del distribuidor vial y tuvo un costo de 173 millones de pesos. En los hechos. Hoy, la ciclovía de Tuxtla Gutiérrez es utilizada por automovilistas, motociclistas y hasta conductores del transporte público, menos ciclistas. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!